Saludos Venezuela Te presento a CienOfertas.com Para comprar, vender y alquilar Un solo sitio CienOfertas.com Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos exclusividad y elegancia Que se ajusta a su medida Visítenos Y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre Viste elegante, viste un alberico Luna Ruegale que vuelva Y dile que la espero Muy solo y muy triste En la orilla del mar Luna Tú que la conoces Buenas tardes Bienvenidos A La Verdad de Miguel En su canal de YouTube Bueno, estamos más o menos A lo mismo En cuanto a servidores Se mantiene la misma cifra Lo cual no significa Que sea lo mismo Las visualizaciones Siempre por encima Y eso no Nos agrada Pues Mire Hoy 15 de diciembre De noviembre Yo me imagino Que la principal Tarea De los venezolanos Los empleados Por lo menos Es que ver Que van a hacer Con su dinero Esta quincena Porque Cada día está más De valorado el bolívar Cada día está más De valorado el bolívar No vale Más bien Los bonos Ridiculizan Lo que es el ingreso Mire Hay un ingreso Hay tres dólares Para De un bono ¿Qué hacerte con tres dólares Señor? ¿Qué hacen los pensionados? Sigue muy lejos ¿Qué hacen Que no tienen trabajo? Que se Bandea Que Se resuelve Con algunas cosas por ahí La situación Nuestra es trágica Ahora bien Entonces hablamos de elecciones Ay Las elecciones Y la gente Es sumida En un proceso electoral Permanente Ya durante 20 años Hemos estado acostumbrados A no sé cuántas elecciones Y cada elección Significa un ingreso extra Para el CNE Por eso que todo el mundo Quiere ser presidente del CNE Y miembro del CNE Con todo el tiempo Te dan el billete No vengan a decir Que estoy Hablando mal del CNE No Yo digo En este momento Mundial de fútbol En sí Para estimar Lo que es La manipulación Mundial de fútbol La pelota 20.000 personas En Caracas Magallanes 20.000 Sinvergüenzas Viendo un juego De pelota Así se pongan bravos ¿No? Viendo el juego De pelota Para ir a un juego De pelota Aquí se requiere Mínimo mínimo Por personas 15 dólares ¿Dónde lo sacan? Pues que ya me contaron Que están vendiendo Guarapita En el salio escondido Como una cerveza Sale muy cara Entonces venden Guarapita Escondido Ya me contaron ¿A dónde vamos A llegar? Todo se presta Para un ambiente De fiesta Y siguen Engañando Y vengan Véngase Véngase Para los próceres Para que vean El juego De luces Pase usted Bajo Ese Ese Callejón Que llaman La calle De los Paraguas En la esquina El chorro Y que estos tipos Que manejan Venezuela Si son inteligentes Ay Usted va A la alcaldesa De Caracas Bueno pues Que se derrite La señora Por explicando Las luces En Caracas Entonces Usted va A un callejón De esos Del amparo Para ver si Va con otra Luce O en la Jota 905 O si Y muy lejos Ese al valle Al cerro De los 70 Sube por ahí Lo que va a ver Estrellitas Si va a ver Estrellitas Cuando ven El primer Batazo En el coco Usted se va a quedar Viendo estrellitas Pero Quién es ese El loco En la cabeza De fiesta Estamos hartos El país Requiere De enderezarse Como de lugar Porque vamos Por un barranco A como de lugar Porque ahora Hay Karma chicha Si pero Karma chicha Presaje A grandes Tempestades Como No estamos Esperando Un chubasco Y de repente Una nube negra Y Y cae aquel Palo de agua No sabíamos Que en las Cabeceras De los ríos Estaba lloviendo Constantemente No lo sabíamos Porque además No hay ningún Instituto Que nos informe Entonces nosotros Confiamos De repente Crece una quebrada Y la quebrada Se lleva al rancherillo Y se lleva Todas esas cosas Que construyeron A diesto y siniestro Ahí está el barrio El Limón Veinte años después De la tragedia De Vargas El barrio El barrio El Limón Que se había dado Por desaparecido Otra vez Hicieron rancho Hicieron casa Etcétera Etcétera Y ahí está Ah Y donde están Los resultados Decía no sé quién Por allí Que no tiene más enemigos Que el que dice Verdad Cada verdad mía Significa un enemigo Porque les cuesta Les cuesta Fue la más fácil Si ellos me hicieran caso Y revisar la situación Fue la más fácil Ando están hablando Pendejanos Programas de radio Y televisión Ah porque A veces sí están hechos Entonces yo Yo esta mañana Yo sintonizo Programas donde están El canal 8 Al aire Creo que se llama Y uno de estos periodistas Mis hermanos Ah Dos periodistas Que hacen una pareja allí Que barbaridad Claro Yo me imagino Que ellos viven En otro sistema Ellos se le ve Bien Bien papiadizo Y ella Muy buena moza Y ella no debe pasar Por ahí Los problemas Que pasan Todo el mundo De ahí Y entonces El otro Que pone la música Y hace una Distorsión De una canción De Ismael Rivera Y le ponen Lo meten Como Como lema Del Fondo Del programa De ahí Programas que Se ve por televisión Y se escucha por radio ¿Qué tal? Esta mañana Yo vi a Bernadé Gutiérrez Ah no Ellos tenían que decir Que Bernadé Hablera bien Del gobierno Hay que ser Imparcial Cada pregunta Que yo hacía Era una pregunta De doble sentido Tratando de desarmar A Bernadé Gutiérrez Dejaron el suelo ¿Dónde está el periodismo Que estamos hablando? ¿Dónde está? Yo hasta ahora Hasta donde yo estoy Hasta donde yo sé Tanto en mi programa De televisión Como en estos programas Yo no presiono A A entrevistar Para nada Y lo puede decir Un bien De la gutiérrez Y lo puede decir Cualquiera De lo que pasaba Por el canal Que no son De mis afectos Pero ¿Por quién Les guardo Respeto? Vámonos Con las conferencias Y regresamos Amor que por demás Eres ajeno Que vienes a mis brazos Temeroso Sabiendo que es mortal Ese veneno Que brindas Con tus labios Primorosos Jugándote a la vida En un beso Amor travieso Ajeno y peligroso Tú me has sabido Querer así Querer así Discretamente Yo te he jurado Amarte así Hasta la muerte Amor que por demás Eres robado Los dos hemos pecado De este amor Me tienes Porque de mí se olvida No saben Que tú guardas Un tesoro En el Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad y elegancia Que se ajusta A su medida Visítenos Y vista Sus sueños De gala Alberico Sastre Viste elegante Viste un alberico Aquellos ojos verdes De mirada serena Dejaron en mi alma Hola, hola Venezuela Eterna fe de amar Le van a decir Lo que sea Pero Hay que ponerlo En su sitio No sigan pensando Que tienen el país Agarrado por Vamos a decirlo Vulgarmente Por los retículos No sigan pensando En eso Tanto del canto Al agua Que Se desborda Al agua O al vaso Bueno No sé Más o menos Por ahí va Usted me entiende Hoy amanecimos Con el dólar Así por segundo Por milímetro Por céntimos Mejor dicho Por céntimos De los 10 bolívares Eso dentro de un mes O menos de un mes O menos de un mes Eso será Ilusión monetaria Eso será parte del pasado ¿Te acuerdas? Cuando el dólar Estaba en 10 Hace ¿Hace cuánto? Hace tiempo Hace un mes ¿Por qué? Porque vamos hacia eso De evaluación De evaluación De evaluación No hay manera De tener No se trata De una política Monetaria Nada más Se trata De no poner A gente Que ignore Lo que es El trabajo Monetario Lo que es La política Monetaria Se trata Se trata De gente Que ignore La economía Que son Los que Tengan Los principales Puestos ¿Quién es Ministro de Finanza aquí? Señores No se pueden Tener varios Cargos Al mismo Tiempo Yo soy Ministro De Finanza Soy Ministro De Economía Soy Ministro De 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 Etcétera 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 No se pueden Tener varios Cargos Al mismo Tiempo Ah yo Yo fui Ministro De Relaciones Interiores Y ahora Soy Presidente Corporal Yo fui Ministro De Y ahora Soy Presidente Corporal Por cierto Por ahí Están Preparándome Están Preparándome Un nuevo Canciller Se están Llevando Para presentarlo En público Este es El canciller Que viene Y el Personaje Andaba Bueno Apogluciéndose En los Escleros Mundiales Que No No Abre La Boca Cuando Le Pregunta Donde Queda La Casa Blanca No Vaya Decir Nueva York Están Preparando Por ahí Yo Estuve Viendo Un Video De Chávez Cuando lo interpelaban Le decían Que por qué No habla de sucesión Porque es sucesión Nosotros tenemos la constitución No resulta que Chávez Meses antes Un año antes Dos años antes Había dicho que él No se iba a reelegir Hizo todo lo contrario Que se nos Olvido Que ¿Es que no han visto Tanta Acá de Pendejo Será Que yo Como soy Santo Tantas pajas Que hablaban De Caldera El Caldera Era el Unipresente Era lo máximo Era Dios En pasta Pero estos También son Dios En pasta Ellos dicen Cosas Y la gente Se los Olvida Ah porque A la noche A la mañana Cambiaron Entonces se siente Que son dueños Del Olimpo Que Hace como el Argentino El perdón El argentino Sube a Dávila Y se asoma Ahí hacia Caracas Para ver como se descaraca Sin él Es más o menos Lo mismo Entonces Estos suben al Olimpo Para ver como se ve En el cielo Sin ellos No es posible Venezuela Sin ellos Por eso Es que dicen Lo que les da la gana Yo por ejemplo Pues si Yo presidente De la república Él sabe Que yo lo tengo A precio Ojo Sin a la bola De ningún tipo O sea Es a precio Genuino Un venezolano Más Quien tiene Una responsabilidad Yo no quisiera Ver su pellejo Pero Lo han llevado Muy mal Y él Está En manos De los consejeros ¿Quiénes Convienen en Venezuela Los consejeros De Maduro? No No hay más nadie ¿Por qué no le queda Más nada? Porque él No tenía experiencia De mando Experiencia De gestión No Que fue el mejor Canciller Eso no es verdad Simple y llanamente Cumplía las ondas Que le decía El presidente Chávez Y lo hacía A la perfección Tal cual se la mandaba Yo creo que tú Hagas esto 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 Y esto Punto Vienen ahora Con que no es así Entonces viene Lo ponen A hablar contra 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 El señor Macron Se le va la lengua Contra Macron Y después se encuentra Con Macron Y tiene que Retratarse ¿Qué? Vale ¿Cómo está la cosa? Eso no es el gobierno Hermano Usted no está En una partida De bola Usted no está Jugando bola Criolla Está Al frente De la primera Magistratura Es malo Lo que yo Te estoy diciendo Usted que me está Viendo hoy Mi youtuber Infinidad Los que están Visualizando Este programa ¿Usted cree Que yo estoy diciendo Una cosa que es mentira? Díganos francamente Háganmelo Háganmelo saber A los comentarios Que no Que dice Saludos Y bendiciones Bien Reportando Sintonía De Cumaná De Frey Salazar Es un tocayo Y así Hay muchísimos Comentarios Excelente Tu programa Excelentes Comentarios Pero A quienes No A quienes No Buenas noches Miguel Mi respeto Por usted Me encanta Su programa Desde que Lo vi Por primera vez En Venezuela Soy Cubana O cubano Viví 30 años En Cuba Con mucha sinceridad Le puedo decir Que el socialismo Comunismo Como lo quieren llamar Es el peor sistema Del mundo Trae miseria Mucho dolor Entre familias Etcétera Bueno Son las cosas Que no tiene La culpa del socialismo Que hayan salido Dirigentes socialistas Ignorantes Que hayan manejado Mal un país El socialismo No tiene la culpa Ustedes Lo ponen a ellos A manejar El capitalismo Igualito Destrozan Igual Hay que tener La culpa El capitalismo Y como me diga A mi O como sostiene El presidente De la república Que la culpa Del cambio climático Es el capitalismo Salvaje Y los chinos No se quedan Yo creo que Que los chinos Es la perfección Del sistema socialista Hay socialismo En Vietnam Por ejemplo Un ejemplo Y no lo mencionan No le dan Propaganda Un país devastado Por las bombas Sea sobrepuesto Vaya superado En pocos años Visite hoy A la vanguardia Las principales Colonias del Asia Vámonos juntos A compromiso Adelante Quien quiera que sea Que me esté tocando Las vueltas De mi alma Adelante Que quiero Que bailes Como estoy llorando De amar con dolor Es tan difícil Controlar Tanta amargura Que no me importa Terminar En la locura Si ya murió Mi viejo amor Para que vivo Si ya no tengo Un valor Si ya no tengo Un valor De nada Si vivo Adelante Quien quiera que sea Que me esté tocando Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad Y elegancia Que se ajusta A su medida Visítenos Y vista Sus sueños De gala En Alberico Sastre Viste elegante Viste un alberico Hoy ha vuelto A pasar Por aquel camino Verde Que por el valle Se pierde Con mi triste Soledad Hoy ha vuelto A rezar A la puerta De la ermita Bueno Hoy 15 de noviembre Otra vez Hay que repetir Pero cuando llegue El 15 de noviembre Llegan todo Nuestro Sufrimiento Y que es lejos Ojalá que Demore mucho La navidad Por llegar ¿Qué vamos a comer Esa noche de navidad? ¿Qué va a pasar? Hay tanta Insaltidumbre A pesar de que Nos tienen En fiesta En fiesta En fiesta En fiesta Y toda esta partida Siempre está Pasada Todo Ya Esta noche O mañana No sé El espectáculo De Venezuela ¿Cómo se llama? Maite Delgado La señora que habló Tan mal De todo esto Y ahora está Maite Delgado Promocionando Pues son una partida Sanga Los sacaletones No importa Que se llame Maite Delgado No la estoy Respetando Ella como mujer Es respetable Pero como persona Que ha actuado En cuanto a la Política venezolana Deja mucho que desear Yo no digo Que se convierta En enemiga Del gobierno Pero bueno Mantengo posición Vale Mira Yo no voy a Yo vivo en Venezuela Yo no tengo Que vivir Fuera de Venezuela Pero yo no voy a Participar en un acto Que Que de una u otra Manera voy a Colaborar Con el Que el país Que ese país En Narnia Como lo llaman por ahí No Yo me voy a Referir A ese gran Rollo que ha levantado La llamada Espoferia de Valencia ¿Por qué? ¿Qué pasó En la feria de Valencia? Hay dos personajes Centrales de la trama Hay uno que le dicen El vampiro La empresario Lo dice una cosa Ese nombre de Drácula Le queda muy feo Drácula era un asesino Un chupasario Para que usted se vale La ignorancia De todo el mundo Que no sabe Quien es Drácula Un personaje de ficción Lo que fuera Pero cuando uno empieza A revisar En la fumbaya En Tresaldania Creo que en Rumanía No empieza a revisar La historia de Drácula No es nada 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 Y ese señor Él se vale De ese sobre Lo mío Soy Drácula A mí me comparan Con Drácula Y me daría Me daría pena Bueno Este señor Drácula Como es El centralista De una campaña electoral Porque él quiere Ser candidato Por encima De lo que sea ¿Verdad? Él quiere ser candidato Se ha enfrentado A otro señor Que le dicen El búho Pero el búho Es otro Sobre nombre Que no es feo Se trata Del alcalde De Valencia Que yo Fue el mayor Y el alcalde De Valencia Que también es Del PSUV Enfrenta Otra corriente O sea Mejor dicho Conduce Otra corriente Que se opone Al señor Drácula Y Drácula Intentó Por todos los medios De que esa feria No quedara en manos De él Y entonces Retiró apoyo Retiró policía Retiró todo Y todo eso Quedó en manos De él Gobernador Vamos a decir Del alcalde De Valencia Bueno Llegar a la feria Vamos a ver Un momentito Ese video Expo Valencia 2022 Y la marginalidad En su máxima expresión Déjame Te cuento Un pedacito Nada más De lo peor Que sucedió allí Y es que Tres personas Fueron detenidas Por cometer Actos sexuales En público Si así como Usted lo está viendo En estas imágenes Que me ha costado Mucho trabajo censurar Estas personas Fueron puestas A la orden De la fiscalía Luego de que Estos videos Se viralizaban En redes sociales ¿Dónde estaba La policía En ese momento? Pues no lo sabemos Lo otro que sucedió Es que la cantante Venezolana Daniela Barranco La cual yo no conozco Pero muchos De venezolanos Si la conocen Expresó a través De una tarima Muchas groserías Aquí hay artistas Que se van a Que no puedo Mencionar A través de este video Pero bueno Se molestó Porque la mandaban A bajar de la tarima Ya que el público Quería escuchar Una de sus canciones Que se llama Por el boquete Que ella no quería cantar Bueno Todo un rollo allí También la cosa Se puso peor Cuando muchas personas Empezaron a tener Pleitos Peleas Discusiones Eso se volvió Todo un zafarrancho Y por si fuera poco Nació un bebé En pleno evento Imagínense La irresponsabilidad De que una mujer embarazada Vaya a este tipo De lugares Tan conglomerados Nació un bebé En el pobre En el 22 En el último patrimonio nacional Que es el teatro Principal de Valencia Esto es tan solo Lo peor Y lo más marginal Que pasó En el Expo Valencia 2022 Y usted que opina Antoine El chamo Te comunica Hasta ahí Llega la mezquindad De la gente ¿Por qué? Se es mezquino Porque fue el mayor El que está dirigiendo La feria Y esa feria Tiene que fracasar A mí me gustaría saber Quién es el autor De ese video Y qué hay detrás De eso No es que yo estoy Defendiendo Al Fon Mayor No Pero ahora Quiere hacer aparecer Como si La feria de Valencia Fue lo peor Que le ha ocurrido A Valencia Eso hay que ver Mucho cuidado Mucho detenimiento Estoy aliento Vámonos Con unos compros Y ya regresamos No me mires así Que te siento Con mi cuerpo Tú me quieres encender Con las llamas De tu fuego Cuando miras así Y no quieres entregarte Tú te ríes de mí Y eso a nadie Se le hace Si hay miradas Que matan La tuya Me dio en el corazón Y el calor Que proyecte Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad Y elegancia Que se ajusta A su medida Visítenos Y vista Sus sueños De gala En Alberico Sastre Viste elegante Viste un alberico Nunca me iré De tu vida Ni tú De mi corazón Aunque por otros Caminos Nos lleve El destino Que importa Los dos Te llevo Dentro del alma Como un tatuaje De sol Y entre mis venas Palpita La llama Encendida De tu corazón Esta semana Esta semana Esta semana Comenzamos con el 13 De noviembre Se conmemoró El aniversario O otro aniversario Del asesinato Del asesinato Que Carlos Delgado Charbó Para uno Charbó Para otro Hombre Al entonces Presidente La sazón De la junta De gobierno Que había derrocado Precisamente El 24 de noviembre También estaba Cumpleaños A Rómulo Gallego Ese rocamiento Rámulo Gallego Está bien descrito aquí En este libro De monstruía Llamado El último domingo Como los gallegos Lo sacaron De su casa En interiores Lo juntaron Lo llegaron Por la carretera Viaja de la Guaira Hasta el aeropuerto Y ahí fue A tener a La Habana Exiliado Y El día 23 De noviembre Estará el cumpleaños Nicolás Maduro Moro Ojalá que por la Por la manera Como Como vive Venezuela No acepte Que me traigan Artistas de afuera Agarra eso Ojalá me case Señor Mire Soy enemigo suyo Sáquelo Al que le traiga Mira que el presidente Vamos a traerle A Pericolos Palotes De San Juan De Puerto Rico No señor En todo caso Una salenata Muy 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 No se dice Muy familiar Pues Que también En familia Se pasa bien Y otro De esa mujer De esa mujer Marisabel Rodríguez López Saludos para ella Que pasé Yo No me olvido Nunca voy a olvidarme El día Que fui a la casona Y María Isabel Me regaló Y me regaló Me regaló Un cachorro De pastor alemán A quien yo A su vez Un diciembre Se lo regalé Un amigo mío A Manuel Alcalá Manuel se perdió Nunca De su poder Bueno Pero así son Siempre La gratitud Nos acompaña A donde vayamos Yo lo hice Con toda mi Aunque dice Que Los que Le regalan a uno No se lo No se lo va a regalar A otro Es malo Yo lo hice Con todo amor Con todo cariño Hacia Manuel Y me acuerdo Siempre de ese gesto De Marisabel Me entregó el perrito Con un lacito rojo Bien bonito En la casona Diciembre Creo que fue En 1999 1999 Marisabel Es una mujer muy interesante En el tiempo Yo no comparto Sus posiciones Frente Chávez Lo que hizo después No comparto nada de eso Pero Por ella Tengo especial afecto Y ahora acá Lo dice A ver Mis respetos En cuanto al presidente Maduro Igual El respeto Por el presidente Maduro Y el mejor consejo Quítese Adulante Que eso no quiere Eso no quiere ganar Eso termina siendo Lo que los amigos De uno Han hecho Los que se dicen Amigos de uno Darme la espalda La vuelta Y si te he visto No te conozco Son varios Más uno Por lo demás Para despedirnos Para el segmento Que viene El programa Se nos va poniendo Muy corto Vamos a tener que Sentarnos Quienes producimos El programa Para ponerlo un poquito Más largo No ahora Claro Yo quiero terminar rápido Y Bueno Vámonos Con un segmento Que viene Y Conversamos Dos almas Que en el mundo Había unido Dios Dos almas Que se amaban Eso fuimos Tú y yo Por la tan grande De nuestro Inmenso amor Gozábamos La vida Como jamás Debió Un día En el camino Que cruzaba Nuestra Tanto De más Surgió Una sombra De odio Que nos Deparó A los dos Y desde Aquel Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad Y elegancia Que se ajusta A su medida Visítenos Y vista Sus sueños De gala En Alberico Sastre Viste elegante Viste un alberico Valle plateado De luna Sendero De mis Amores Quiero ofrendarle A las flores El canto De mi Montura Es mi Vivir Una Una La mejor parte Digo yo Cuando uno Se enamora tanto De programar La verdad De Miguel Que a uno Le parece poco tiempo Para exponer Los problemas Me escriben De distintas Partes del país Para denunciar Cosas Yo le voy a pedir A quienes denuncian Que me manden los videos Y yo se los publico Mándeme los videos No necesariamente Comprometo a la persona Que me manda el video Vamos a poner En el caso Del Táchira Por ahí hay un amigo Que mandó Un agotoso De San Antonio Del Táchira Donde me dice Que ese pueblo O esa ciudad Está abandonada Por el Gobernador Bernal Yo lo voy a tener Para el próximo El próximo Programa Voy a pasar Ese video Pero así como El que me pasen Los videos que sean Lo que pasó En Tejería Bueno En Tejería Hay cuentos De cuentos De cuentos De cuentos Hay para los mejores Para todos los gustos Hay gente Que exagera Y hay gente Que no exagera Hay gente Que Trastoca Los hechos De acuerdo A los intereses De cada quien Vamos a tratar De ser Un tanto Franco Sincero Pues A la hora De pasar un video Que se corresponda Con la verdad Porque ese Es el único Digo yo El único día Que yo poseo Es la verdad Y lo que yo creo Que es la verdad Bueno no es verdad O deja de ser verdad Cuando uno lo denuncia Y hay mucha gente Que se va por la arudida Y porque es la verdad Que yo digo Que surge un enemigo Y eso cansa Ir por la vida Con tantos enemigos No creo que es fácil No creo que es fácil Y por eso Yo les pido Tuve una entrevista La semana pasada Con Rafael A raíz Luca Yo no sabía Que él era parte De la comisión De De la Jereciera Primaria Pero ese no es el caso Yo digo Que disfruté Esa entrevista Porque me sentí Sentado Para la Con la Focofanía Me sentí Tiene una persona Que maneja Historia Que es culto Que maneja Sobre todo La poesía Y me encanta La poesía Y ese tipo De entrevistas Me fascina Le gustan No es que no me guste Una entrevista Con un político Esta semana Creo que El entrevistado Va a ser Nisman Iván Si es que no se arrepiente Por la vez pasada Me salió Una grosería Hace como un año Entraba antes De la pandemia Y se fue El programa No entró Porque quería El programa Para que él llegara Porque ese tipo Los políticos De ahora Y los de siempre Son soberbios Yo creo que van a hacer Lo que les haga la gana En un programa De televisión Yo invito A la misma Ojalá Vaya Invité a Antonio Carri Porque había Dos cosas de Carri Y entonces ahora Salió con un pretexto No, que él va a viajar Fuera de Venezuela Va a estar viajando Yo te voy a hacer La secuencia Para decir Que después Fuera de Venezuela Y la verdad Chico Incomoda Que yo te entreviste Como pasamos Muchos Tuvo otra entrevista Por ahí Con un concejal De Chacao Que me pareció Muy buena Un hombre franco El concejal De Chacao Y así pues Entrevisté Yo hablando De los últimos Entrevistados Entrevisté A Juan Barreto Juan Barreto Yo puede que Yo no No comparto Sus posiciones Pero bueno Hay que oír ¿O no? El hecho De haber sido Alcalde mayor Y haber estado En el gobierno De Chá Eso Lo 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 veta Para tener Cualquier programa De televisión No Ahora Si hay una serie De periodistas Yo lo voy a criticar Y lo voy a criticar Y lo voy a criticar Dentro de Venezuela Y fuera de Venezuela No hay peor enemigo De nosotros mismos Que los periodistas Porque los periodistas En su mayoría Por lo menos Los que Diciendo Están cargados De envidia Son envidiosos Y uno les ha dicho La cuestión de frente No es lo que yo digo Del señor Pedro Carvajal Carvajalino De frente De una de mil Llega De frente Yo hoy siento De ese tipo De personajes Y ahora Quiere aparecer Como si no Quiero dar un plato Entonces Pone en un programa De televisión O de youtube O lo que sea Dos criterios Aparentemente diferentes No son diferentes Eso que llaman Dos cargos No son diferentes Son igualitos Uno es El reflejo Y el retrato Del otro Ahora pretenden De que uno es pendejo Porque respetan A la afición pública Y respetan A los ciudadanos Son cosas Que uno Uno ve ahí Ahora resulta Yo estuve En la televisión Cuando Chávez Por aquí Yo siento Esa cual Néstor Viega Ahora Néstor Viega Es más chavista Que todo el mundo ¿Qué tal? No quieren pena Vale Y una de las cosas De Nicolás Maduro Que no me gusta Es que ha resucitado Todo ese partido Muerto Empezando por la Cava Que fue Que fue Exacrado por Chávez En una concentración Él los ha ido Incorporando Toditos Hay personajes Allí como ¿De qué me arreazo? ¿Qué hace la vida de arreazo? Arreazo Estuvo Nación mantillado Yo le envidio Viajo por el mundo Ah no Eso era ¿Qué se llama? Uno va A la tumba Lo recuerdo Estuve En En el Barrio Latino De París Y allí me tomé Yo no sé qué cosa Eso es lo que uno se lleva Y afortunadamente O lamentablemente Arreazo Supo Vamos a decir Entrarle a eso Y así muchos De los que han llegado Y como Yo siempre he sostenido Y pongo como ejemplo Cuando el Che le pregunta Un político africano Le dice ¿Qué le parece mi revolución? Y el Che le dice Su revolución Es un autobús De turistas Y eso es la revolución Bolivariana Un autobús de turistas Entonces Yo escucho Por ejemplo A Pedro Yajure Pedro de Yajure Que se llama Hola, hola Venezuela Yo lo escucho Diciéndole A Bernadette Gutiérrez ¿Usted es bolivariano? Yo lo haciendo En la República De Venezuela No es bolivariano No necesariamente Que hayan calificado A la República De Venezuela Como bolivariana Bueno, está bien Un homenaje a Bolivar Pero eso no significa Yo sea bolivariano Ah, yo tengo Que sea bolivariana Juro No Yo creo que A medida que seamos Críticos Que tenemos abiertos Las distintas tendencias Vamos a ser menos manipulados Yo fui uno de los que estuve De acuerdo Con ponerle a Venezuela República Bolivariana De Venezuela Y por si ustedes No lo sabían Le estaban sacando el cuerpo Cuando Chávez viajó Fuera a Venezuela En la constituyente Y había unos señores Por ahí Que no me hagan decir Hombre Que estaban compilando Contra el nombre De la República Bolivariana De Venezuela Y llamé A la Isa Que tenía contacto Con Chávez Mira, dile Al comandante Chávez Que van a sacar Eso De la constitución Se puso La pide Empresar Además Y a regañar A gente Porque le iban A montar Una olla Y no me hagan Así que Porque bueno Vamos a decirlo Usted quiere que lo diga No estoy amenazando Ni instorsionando A nadie Pero los mismos Que hoy critican A los gobiernos De Chávez Que fueron parte Del gobierno De él Son los mismos Que iban a echar Esa robativa A falta de pan Bueno Sin torta Es como el caso De Germán Escarra Las cosas Que ha dicho Escarra Del gobierno De Chávez Son tan condenables Como las que dijo Arias Cárdenas ¿Quiénes son hoy Los principales Funcionarios De este gobierno? Escarra Y Arias Cárdenas Ahora sí Escarra Es un potentado El hombre Que defiende A ese equipo Eso no defiende A nada El exequivo Lo van a entregar No es que Lo van a entregar No, no Sino que van a desistir Van a ir por donde sea Y se van a rendir Ante el exequivo Ante el gobierno De Georgetown De Guyana A cuenta De que están Apoyando a Cuba Los cubanos No quieren Que el exequivo Regrese a Venezuela Esa es la verdad Yo mando por aquí Un saludo Al teniente Capitán El es López Valladares Que nació Un estudioso En el tema De ese equipo Ahora lo puedo Tener yo un día En este programa Él está ahora En Argentina Pero a qué Les digo a usted De qué se trata Será pues Hasta Lo mismo Tal vez Sería mejor Que no volvieras Quizás Sería mejor Que me olvidaras Volver Es empezar A atormentarnos A querernos Para odiarnos Sin principio Ni final Nos hemos Hecho tanto Tanto daño Que amar Que amar Entre nosotros Es un martirio Jamás Quiso llegar El desengaño Ni el olvido Ni el delirio Seguiremos Siempre Igual Cariño Como el nuestro Es un castigo Que se lleva En el alma Hasta la muerte Mi suerte Necesita De tu suerte Y tú Me necesitas Mucho más Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad Y elegancia Que se ajusta A su medida Visítenos Y vista Sus sueños De gala Alberico Sastre Viste elegante Viste un alberico Saludos Venezuela Te presento a Cienofertas.com Para comprar Vender Y alquilar Un solo sitio Cienofertas.com Viste un alberico Basta Viste un alberico Cieno철 Cienofertas.com 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 Gracias por ver el video.